Le dice a Claudia Smith, de manera exclusiva, que la relación entre él y Oriana Marzoli no dio para más. Le dicen exclusiva que venían mal hace un buen rato. Le dicen exclusiva que él tomó sus maletas y se fue del piso. Le cuentan exclusiva que se va y compró pasajes con sus maletas a Roma. ¿A Roma? Hace mucho tiempo en Italia, por si acaso. ¿Por qué caminas así? ¿Por qué se va a ir a Roma? Se va a Roma porque él ya tenía un piso arrendado ahí. Luis, hace tiempo, mucho tiempo, hace mucho tiempo que venía mal con Oriana, terminaron la relación, agarró sus maletas, se fue del piso porque el sexo ya no iba bien con ellos. ¿Qué? Ya lo dijo. ¿Qué no dice hijo? Pero es que era para ver lo que hacía el sexo. Que bien actuamos los improvisadores. Me gustó eso. Ya, volvamos a los puestos todos. Ya, pero confirma que no. Entonces tenemos, resuelto esto, exclusivo para intrusos. Luis Mateucci confirma que terminaron con Oriana Manzoli. Y no solo eso, sino que él agarra sus maletas desde España y se va a vivir a Roma. A pesar de los no sé cuántos grados bajos serios que hay en este momento. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos. Sí, bueno, qué lástima que hayan terminado porque al final eran las parejas más sólidas de los reality shows. Habían soportado no sé cuántos reality. ¿Será que Luis tiene... Se habían soportado mucho. Se habían soportado y habían soportado también el encierro que no debe ser fácil. Y lo otro que quizás, no sé, Luis quiere volver a Chile a un reality y sabe que Oriana no puede ingresar o por lo menos tendría algún problema si ingresa. Quizás Luis quiere emprender un camino en solitario en Italia. Puede ser también. Por ahí va la cosa o no. Porque también es más difícil que parte una carrera en conjunto. Que trabaja, que como todo el mundo yo creo.